¿Qué es el trabajo sexual o la prostitución? ¿Qué es el trabajo sexual o la prostitución? ¿Qué es el trabajo sexual o la prostitución? ¿Cuántas mujeres trabajan en este oficio en Managua? Un aproximado de 1.500 mujeres actualmente en Managua. ¿Y en el resto del país? Eso hay un subregistro. Nosotros no manejamos las cifras. Por lo que le comentaba anteriormente, las mujeres rotan, hay movilidad. Se van de Managua a los departamentos, de los departamentos vienen a Managua. Siempre procurando que en su lugar no las reconozcan, porque ellas mucho cuidan celosamente su identidad, porque en sus hogares no conocen la actividad que realizan. Muchas de ellas dicen que van a trabajar de mesera, van a un restaurante. La prostitución no está prohibida por la ley. Lo que está sancionado es el proxenetismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo funciona en la vida real? Sí, realmente el Código General de Nicaragua castiga lo que es el proxenetismo, la persona que se lucra, el rufianismo también, la rufianería. La persona que se lucra de las relaciones sexuales de otras personas. Pero aquí en Nicaragua, si una mujer mayor de edad vende su cuerpo, eso no está castigado, no está penado. Entonces lo que se persigue aquí es un delito, la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, que eso está castigado, penado. Y en los lugares que nosotros visitamos, si hay menores de edad, inmediatamente la policía cae y cierra el lugar. Cuando uno lee los medios de comunicación, Francisco, las prostitutas, las trabajadoras sexuales, aparecen posiblemente en el último rincón de las páginas de suceso, en muchos casos víctimas de un acto de violencia o en una trifulca asociadas a eventos de alcohol, violencia. ¿Qué es lo que persiguen ustedes al promover que los medios de comunicación miren, no sé si de otra forma o con otros ojos, esta temática? Sí, efectivamente lo que nosotros desde ICO Cooperación buscamos a través de iniciativas como estas, reconociendo el fundamental rol que juegan los medios de comunicación, es cambiar ese abordaje. Pero no solamente el cambio del abordaje, de la estigmatización que se da en los distintos medios de comunicación hacia las trabajadoras sexuales, sino también que se pueda contribuir al tema de la sensibilización y al abordaje de la problemática. Usted lo mencionó, muchos de casos de violencia o del tema que involucran el trabajo sexual, se ve en muchos de los casos en notas amarillistas que promueven el morbo, y con esta iniciativa lo que nosotros buscamos es eso, que tanto los distintos comunicadores sociales, los periodistas puedan ejercer el abordaje sobre esta problemática y profundicen más allá también el tema de la problemática, de cómo poder mencionar el tema del abordaje, el cambiar ese tema de amarillismo, el morbo, y profundizar más en el tema, también que contribuye al debate también dentro de la sociedad, de todo lo que gira alrededor de la problemática del trabajo sexual. Hay una cosa que mencionaba Carlos Fernando al inicio, y es lo del estigma y la discriminación. A mí me gustaría que hablaran desde dos ámbitos, ese tipo de relación que se tiene que establecer entre la mujer y su cliente, ¿verdad? Cómo en Nicaragua se ha avanzado esto, o todavía persiste esa moral pacata de los nicaragüenses, esa doble moral, y por el otro es, generalmente tienen que acudir a los centros de salud, y me gustaría saber, ya de parte de los funcionarios de gobierno, del ámbito de la salud, cómo es el tratamiento que reciben estas mujeres. Sí, bueno, nosotros tenemos un trabajo de años de sensibilización con personal de salud, y también con personal oficiales de la Policía Nacional, y hasta el momento hemos logrado ciertos cambios. La mujer anteriormente era tratada, o sea, si llegaba por ejemplo una mujer a poner una denuncia, y si ella decía la actividad que ejercía, ya no la tomaban en serio, ya quedaba a un lado esperando. En cambio, ahora no es que las cosas estén color de rosa, porque no es cierto, siempre hay abuso de algunos oficiales, pero ya conocen más la problemática con los talleres de sensibilización que Tessy ha venido abordando con ellos en diferentes distritos, el 2, el 1, el 3, el 4, el 5, el 6, y hemos logrado que ciertos oficiales se sensibilicen. En cuanto a los centros de salud, también tenemos una estrategia en la que llevamos al médico al lugar de prostitución, ya sea bar, nightclub o calle, y el médico o la médica presenta los servicios que el centro de salud está brindando, y hay un acercamiento, pues la mujer siente como más confianza de ponerle en el lugar a la doctora, y a ella le dice, llega a tal hora, te espero. Jacqueline, ¿qué persigue Tessy? Cuando ustedes dicen, estamos promoviendo los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, o su empoderamiento económico, lo que buscan es que la sociedad vea esta actividad con otros ojos, o contribuir a que estas mujeres tengan otra manera de ganarse la vida y dejar de practicar la prostitución. Sí, Tessy... ¿Puede lograrlo? Tessy pretende que la mujer tenga otra opción de vida, pero respetamos sus tiempos, respetamos, porque sabemos, estamos claros que la mujer no va a salir, hoy terminó el curso, tenés el capital de semillas y ya dejés la prostitución. No es cierto. O sea, es una situación que la mujer poco a poco se va deslindando paulatinamente con el acompañamiento psicológico, siempre nosotros visitándolas a los lugares y a sus hogares, porque este proyecto ha sido un reto para nosotros, porque hemos ido más allá del lugar donde la veíamos antes, ahora ya conocemos su intimidad, su hogar, sus hijos, su mamá, toda su problemática completa, y entonces nos ha permitido ayudarle más a la mujer con el apoyo psicológico, ese seguimiento. Entonces, Tessy pretende brindarle a la mujer esas herramientas, una oportunidad que ella misma se la va a dar. La Procuraduría de Derechos Humanos, instituciones de derechos humanos no oficiales, ¿acompañan este esfuerzo, brindan algún apoyo? Es decir, ¿quién les apoya en esta iniciativa? Bueno, nosotros siempre coordinamos, como le decía, coordinamos con la policía y también con organizaciones, como ejemplo el CENIT, a veces nos ha apoyado cuando hay situaciones que la mujer necesita un acompañamiento legal más continuo, algún caso específico, y nos han apoyado ellos, ¿verdad? Las hemos remitido también a los derechos humanos, ¿verdad? ¿Qué es del gobierno? Sí, la Procuraduría. La Procuraduría de Derechos Humanos, o sea, nosotros siempre estamos buscando aliados también para ayudarles porque todos no lo podemos hacer nosotros. Hay un estereotipo también de la prostitución asociado a condiciones de mucha marginalidad económica, pero también hay otra clase de prostitución que se desarrolla en otros ambientes, en otros sectores sociales, universitarios, sectores medios, sectores muy altos del país que también consumen, pues participan en esta suerte de relaciones sexuales por medio de dinero. Sí. Lo que ustedes analizan y conocen, ¿cubre todos los ámbitos o solo el ámbito, digamos, más marginal de lo que uno ve en la calle o en ciertos bares y lugares? Bueno, mira, Carlos Fernando, nosotros estamos claros como tesis que la prostitución es un fenómeno multicausal. Nosotros no se lo aducimos únicamente a la pobreza, ¿por qué no? Hay muchas situaciones de violencia, abandono de hogar, autoestima, baja autoestima, pero nosotros los lugares que visitamos, que te decía, Mercado, el Mercado Oriental, Night Clubes, y hay diferentes mujeres en decirte, o sea, los niveles de clase pues son más pobrecitas, las mujeres que están en el Mercado Oriental de escasos recursos, ya la de los bares se miran en mejor condición, y si te vas a un Night Club, por ejemplo, el Solid Gold, el Diamond, ya es otro nivel, pero las exigencias son más, o sea, ellas ya gastan más, perfumes más caros, los trajes más caros, cada zapato que le ponen es de 300 dólares, y ahí mismo se los venden, ¿me entiendes? Entonces, va también de acuerdo al nivel que tiene la clientela que llega al lugar, porque en el mercado llegan a carreadores, vendedores de cosas. Además del problema extremo de la violencia, supongo que lo que tiene que ver también con la salud es un asunto prioritario, incidencia de enfermedades de transmisión sexual o de VIH en este segmento de la población, ¿qué tan grave es? Bueno, hay un informe que sacó Onusida en el 2012, donde menciona que las mujeres, las trabajadoras sexuales, son 13.5 veces más propensas a ser infectadas por VIH, ¿verdad? Esto nos indica los altos niveles de vulnerabilidad que afrontan estas mujeres que se encuentran en estas situaciones, ¿verdad? Entonces, por eso que nosotros buscamos que a través de estos programas, como el programa de SUSO, generar el tema del empoderamiento económico de las mujeres, brindarles también otras alternativas, pero también brindarles el fortalecimiento de sus capacidades para que ellas generen mayor seguridad y mayor conciencia también hacia las labores o las cuestiones diarias a las que se afrontan, ¿verdad? Y brindarles otras alternativas. Por eso nosotros consideramos que, ya ha mencionado la compañera, que el debate sobre el trabajo sexual o la legalidad del trabajo sexual es un debate muy profundo que contiene muchas aristas, no solamente el tema de estar inmersas muchas de estas mujeres en situaciones de pobreza extrema o de otras situaciones en su vida, el abordaje de esto es principal, por eso nosotros estamos promoviendo este tipo de iniciativas. Este concurso periodístico está abierto a periodistas, a medios de comunicación, a estudiantes universitarios, entiendo que tiene una fecha límite en la cual se puedan presentar trabajos tanto de prensa escrita como a través de internet y de televisión. Es correcto, son tres categorías las que estamos premiando. Una que es prensa escrita, ¿verdad? Donde pueden entrar todos los diversos generos periodísticos, como la crónica, el reportaje, el perfil, etc. Y pueden participar tanto prensa en físico como en digital, ¿verdad? En su versión digital. Igual tenemos el tema de radio y podcast, ¿verdad? Para la categoría de radio y podcast. Y tenemos también la categoría de producción multimedia o televisión, ¿verdad? O producción audiovisual. Entonces, estas tres categorías van orientadas a profesionales de la ciencia de telecomunicación, tanto periodistas como... ¿Y cubre qué periodo para que se puedan presentar trabajo? Pueden participar trabajos que hayan sido publicados desde el 1 de julio del 2014 hasta el 20 de noviembre de este año, que es la fecha límite. Y lo dejamos en este máximo amplio de tiempo para que puedan participar diversos trabajos, no solamente de este año, sino también del año pasado, que también dar esa oportunidad. Y con el tema de la categoría de estudiantes, nosotros consideramos, si es primera vez que este concurso se realiza en Nicaragua, hemos abierto la categoría especial universitaria con este sentido de que también consideramos que el estudiantado, que los futuros profesionales de la ciencia de la comunicación juegan un rol también importante. Entonces, desde esta primera etapa, este primer ejercicio que realizamos, también ellos están incluidos en ambas categorías también, que es una categoría especial. Una última pregunta, dado que estamos hablando de periodismo y de mujeres, no sé si también hay casos de situaciones de hombres que participan de la prostitución, pero hay una pregunta que tiene que ver con la ética de cómo se tratan estas historias humanas, que la gente, que los reporteros quieren investigar, necesitan hablar con ellas. Vamos a ver, las identidades de estas personas son identidades protegidas, se negocian entre reporteros y fuentes, de qué manera van a ser nombradas y de qué manera van a ser protegidas dentro de su propio entorno y de su propia familia, supongo. Siempre nosotros buscamos, en primer lugar, el tema del consentimiento previo, tanto entre el periodista o el comunicador que realizó una entrevista, obtener el permiso de la persona. Y ahí, pues, ya es parte del ejercicio periodístico también del tema del poder revelar una identidad o no, pero eso va también dependiendo de la valoración, ¿verdad? De una persona a ser entrevistada está en una situación de riesgo alto o riesgo abajo, etc. Pero, normalmente, lo primero que nosotros buscamos es que haya ese consentimiento previo, tanto para poder entrevistar a una persona, tanto para poderle tomar una fotografía, un video, etc. Entonces, creo que eso es un ejercicio o una buena práctica que hay que promover, al igual que el tema, pues, de la no estigmatización, del tema de tener un enfoque también de género o respetuoso. Las bases del concurso, ¿dónde se pueden obtener para los que todavía están interesados en enviar trabajo? Sí, las bases del concurso las pueden acceder en nuestro sitio web de ICO Cooperación, es www.ico.ca, de ICO Centroamérica, icoco.org. ¿Verdad? Es icoco.org, ahí van a encontrar las bases del premio. Igual les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, donde estamos promoviendo todas las bases del concurso y estaremos también, pues, informando y compartiendo también algunos ejemplos de buenas prácticas a nivel periodístico o informativo, que puedan también motivar e incentivar un mejor abordaje para los trabajos que se presenten. Y nuestras redes sociales son ICO Cooperación Centroamérica. Gracias, Francisco Pabón de ICO y Jacqueline Mendoza de Tessi. Guillermo, gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con otra edición de esta noche aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces.